En la jornada de mañana subirán ligeramente las temperaturas. En la comarca de la demanda las máximas se quedarán en los 23 y 24 grados con cielos despejados. En la ribera del Duero el mercurio subirá algo más alcanzando 24 y 25 grados, llegando hasta 27 en la capital ribereña. Las mínimas serán allí de 8 grados. Más suaves aún serán las temperaturas en la comarca de la Arlanza, donde las máximas se quedarán en los 23 grados y los cielos permanecerán variables. En la capital la máxima será de 22 grados y la mínima de 7. En cuanto al Valle del Ebro jornada también de ambiente caluroso con temperaturas rondando los 24 grados. Quedarán algunas nubes y no se esperan precipitaciones de importancia. En la vureva registrarán también 24 grados y en las merindades las temperaturas oscilarán entre los 23 y 24 grados con 8 de mínima. Para este fin de semana habrá un ascenso térmico. Durante la madrugada la ausencia de nubosidad dejará ambiente más fresco, aunque las temperaturas continuarán con tendencia al alta.